Mi nombre es Álvaro, estudio ingeniería industrial, estoy en segundo ciclo y la Feria de Ciencias del año 2018 he salido premiado en uno de mis proyectos. Todavía no sé si es en Drops, que era el de química, o en Neolovil 3D, que era el de economía, pero sinceramente me siento un poco nervioso en cuanto a la premiación, porque es mi primera experiencia de este tipo y también agradezco a la universidad por darnos esta oportunidad tan agradable, porque a lo largo de todo este proceso he podido adquirir bastantes conocimientos, no solo en el ámbito económico o químico, sino cómo expresarme, cómo hablar con las personas y cómo presentar mis productos.